Esa mami me tiene lo... Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes También te invito a seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que yo te dé la bienvenida como se merece Amigos, pues como vieron el título de este video, hoy voy a estar imitando TikToks Es un video que lo hice solamente una vez imitando TikToks de Bellydance Imité a Ignacia Antonia y de Lea Lui Y así quieren verlo, igual voy a dejarlo ahí abajo en la descripción Pero bueno, hoy es especial porque voy a estar imitando a los TikTokers del año A los TikTokers que fueron nominados a los premios MTV Meow A la categoría de TikTokers del año Entonces, por eso la dificultad de estos TikToks y de este video va a ser muy 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 difícil Porque voy a estar imitando a los mejores TikTokers del año Quiero que conforme vayan viendo el video, me vayan escribiendo ahí abajo en los comentarios Cuánta puntuación me dan por cada TikTok Y al final pues me dan una puntuación final a ver qué tal a ustedes les pareció lo que voy a hacer Y eso es todo, vamos a comenzar con el video Y ya estoy vestido como Jancito o Hashlem o no sé cómo le dicen a ustedes Tengo por aquí mis aretitos que los hice con papel negro y el cosito del pan Entonces tiene una acá Y otro acá en la oreja Ok Bueno, esto se va a ver muy chafa Es lo que hay, no tengo agujeritos Me siento bien raro tenerlo También me traté de peinar como se peina de él Pues vamos a ver si me aprendo los movimientos Lo que creo que va a ser más difícil es morderme el labio Ya sé que es algo bien cliché para muchas personas que critican a TikTok Pero Para mí es bien difícil Como que no me veo sexy Así que creo que eso va a ser como el reto Verme sexy como se ve él mordiéndome el labio Ya se me saca yendo esto El cosito del labio se me saca yendo mucho Estoy hablando como si se sube en eso Lo puedo con el piercing en el labio Y eso fue mi intento de imitar a Hushle Ay, no puedo con esto Díganme ahí en los comentarios Que tal lo hice Vamos por el siguiente Y así me vestí Para mi tera Mara Qué linda En este video trae un suetercito rosa Y trae este anillo Bueno, no tiene este anillo Pero tiene un anillo Y lo traté de hacer lo más parecido posible Y bueno, después de algunos intentos más Ya lo tengo Y díganme ustedes Qué tal quedó No está funcionando Un peinado de Ami No es tan difícil Si tienes el pelo corto O si tienes el pelo largo como yo Es muy difícil Bueno, hice lo que pude Ya más o más me parezco Un poquito el peinado que tiene Ami Voy a imitar este TikTok Soy entomado de toda la nena mala Mucho corazón Me clava de mi sopa De mi sala Todavía recuerdo Lo que le dije Aquella mañana La primera Que quiero Como la van a Mami Qué hora Creo que lo más difícil De esto Es aprenderse la letra Así que ya estuve Así memorizándole Memorizándole Aunque tiene que ser Más abajo Se llama la misma frente Soy el tomador de toda la nena mala Mucho corazón Escabra desde el sofá De mi fatal joder Me equivoqué Me equivoqué Muy feo Me equivoqué Y listo Ya logré el TikTok De Ami Rodríguez Miren ya como me quedó Esto No aguantó Nada de tiempo Ya mi mechuncito Se veía ahí en el video Pero qué bueno Que me salió Por lo menos Como en las 5 o 6 primeras Porque esto Si no En 2 minutos más Ya va a estar así otra vez Veanlo Y díganme Qué tal les pareció Soy el tomador de toda la nena mala Muchos corazones clavados En el sofá De mi sala Todavía recuerdo Lo que le dije Aquella mañana La primera que quiero Como la van a man Y qué hora Nuestro siguiente TikToker Es jimepunch Y para eso Ya me traje Esta silla Que es de mi roomie Y la tiene siempre fuera En la sala Pero bueno Me la traje para acá Y pues esta playerita Que es más o menos Como del mismo color Que ella usa En este video No soy lo que crees Y si te deja llevar No me hago responsable Si tu corazón no puedes recuperar Tú eres el bien Y soy el mal Y no soy lo que acostumbrar Nunca me llenaron nada mal No te... Cambio de filtro Ay me quedo el filtro Y después de varios intentos Quedó así No soy lo que crees Si te deja llevar No me hago responsable Si tu corazón no puedes recuperar Tú eres el bien Y soy el mal Y no soy lo que acostumbrar Nunca me llenaron nada mal ¿Qué tal? Déjenmelo ahí abajo En los comentarios ¿Qué tal no fue con este? Vamos con el siguiente ¿Por qué tengo esto en la cabeza? El siguiente tiktoker Es de comedia Y le gusta hacer cosas Con esto Es Fachin Orellanas Así que bueno Quiero que vean el tiktok Que voy a imitar de él Que sea la última vez Que me desobedacen Abuela ¿Qué? Mamá me ha pegado Que sea la última vez Que le pega al niño Que sea Este va a estar difícil No solamente porque es comedia Sino además porque Como se dieron cuenta Tiene muchos cortes Y cuando haces dúo En tiktok No puedes como poner Exactamente el corte Donde la otra persona Lo puso Sino como que tienes Que estar adivinando Entonces creo que voy a tardar Un ratito en eso Pero va a estar bien divertido Ojalá quede bien chistoso Sino ¡Ay, la peluca! No inventen, me tardé un montón haciendo este mismo, la chancla De verdad lo tienen que apreciar porque me tardé como más de una hora Hasta anoté todos los cortes porque como tienes que ir adivinando Me puse como a escribir en dónde era y traté de ser lo más exacto Pero igual los cortes no quedaron igual Nada más lo digo para que tengan en cuenta el esfuerzo que le puse Cuando vayan a votar, cuando me vayan a calificar este Nomás les digo, eh Véanlo a ver qué tal me quedó Que sea la última vez que me desoberace Abuela ¿Qué? Mamá me ha pegado Que sea la última vez que le pega al niño Que sea ¿Y qué tal? Bueno, vamos por el siguiente Y la siguiente es Ivana Pérez Ella tiene un outfit negro, así que pues ya me cambié Lo que ella hace mucho es esto de jugar como con los emojis Se supone que grabando va a ser fácil Pero luego en la edición va a ser un poquito más difícil Vamos a ver qué tal nos va Este es el video Me volviste crazy Esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que ese medio es el momento para decir Que es un bojón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella de esa... Me volviste crazy Y bueno ya me puse otra vez un heredito para aquí Un heredito para acá Y este peinado que aún no me queda Porque no sé A mí como que se me ve como de tonto Pero a él se le ve muy cool El siguiente y último tiktoker es Kevlex Ya ven, esto tiene como partido por la mitad del pelo Y así, pero a él se le ve cool Y a mí no Creo que tiene que ver con así como revolverme más el pelo Así que voy a seguir haciéndolo Mientras que tengo que poner esta sábana allá arriba Lo voy a poner en la puerta a ver si funciona Ya descubrí en realidad qué es lo que hace con la sábana Y es que lo pone en el aro de luz Este es el aro de luz Y aquí ya pone la sábana encima Y como que se tapa como si estuviera como en una cartita Y bueno amigos Ya fui Kevlex también Una versión más ñoña Con peinado más ñoña de Kevlex ¿Qué tal me quedó? Aquí está el video Y con este ya terminamos Y bueno amigos Eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Dejen abajo en los comentarios Cuál fue tu tiktok favorito Y cuál de estos tiktokers quieren ustedes Que ganen el premio a los MTV MIA Si aún no han votado Les voy a dejar ahí abajo en la descripción el link Para que vayan y voten por su tiktoker favorito No olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Y activar la campanita Para que no te pierdas el contenido Que estoy subiendo todos los viernes Y no te olvides seguirme en todas mis redes sociales Estoy en tiktok, en instagram, en facebook y en twitter Y bueno amigos Eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Los quiero muchísimo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.